Siete de la mañana, 42 minutos, está con nosotros a esta hora el doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático. Doctor Óscar Iván, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, saludo a todo su equipo de trabajo y a toda la audiencia. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Cómo sigue su campaña después del portazo que le dio a la coalición de la experiencia, estos días posteriores a esta salida del llamado Equipo Colombia? ¿Cómo se siente después de esa determinación? Pues Luis Carlos, yo veo un uribismo lleno de ganas, de entusiasmo, fortalecido en las regiones. Esta semana que terminó, tuve la oportunidad de estar en barrios de Bogotá, en Antioquia, en Pereira, en Manizales. Esta semana vamos para el Valle del Cauca y la Costa. Y yo siento que nuestras bases están motivadas, entusiasmadas, concentradas en hacer una buena elección. A Senado y Cámara, y yo sigo mi gira, como lo anuncié desde el primer día que acepté mi candidatura con el lema Soy Todo Oídos. En la calle, escuchando a los ciudadanos, conectándome con sus problemas y soluciones, veo una gran preocupación con el tema de la carestía, por ejemplo. Los ciudadanos dicen, ya no les alcanzó el alza del salario mínimo y un precio de los alimentos que está inalcanzable. Ese es el tipo de hechos que a uno lo mueven a seguir trabajando para encontrar soluciones. En las últimas horas, doctor Oscar Iván, un artículo en la revista Semana que habla del caballo de Troya, diciendo, palabras más palabras menos, que el caballo de Troya en el equipo Colombia es Alejandro Char, Alex Char, y que él llevaría las banderas del santismo y que él habría provocado dinamitar o sabotear su entrada al equipo Colombia. ¿Qué le parece ese artículo? Pues mire, yo creo que dentro del escenario de la política esa posibilidad siempre existe. Por eso yo ya definí mi posición con la no participación en la coalición y estoy concentrado a hacer mi campaña, Luis Carlos. Yo todos los días pienso en mi candidatura presidencial, cómo fortalecerla, cómo mejorar, cómo lograr que nuestros candidatos a Senado y Cámara salgan adelante en las diferentes regiones. Tenemos un compromiso con el país muy grande y es hoy somos la fuerza mayoritaria y tenemos que reivindicarla nuevamente en las elecciones del 13 de marzo. Estoy dedicado a eso y pues digamos todos esos comentarios y toda esa mecánica política pues ya después de la decisión que tomé pues no tienen pues la importancia y seguramente pues son hechos que seguirán dando en la medida que pase el tiempo y las definiciones de los sectores políticos que están interesados en participar en coaliciones. Doctor Oscar Iván, con los buenos días, pero ¿cómo le parece ese escenario? ¿Finalmente le parece plausible? ¿Cómo lo califica? ¿Pero cuál, William? ¿El que no le hayan permitido entrar a usted a ese equipo? No, la decisión la tomé yo. Acuérdese que hace ocho, el sábado, pues ya hizo ocho días de que yo decidí no participar. ¿Había varios que se oponían a él? Ah, sí, sí. Digamos que eso fue parte de las razones por las cuales yo llegué a tomar esa decisión y pues nada, yo como le digo estoy dedicado y concentrado en mi campaña a la presidencia en la calle, escuchando a la ciudadanía y entendiendo esos problemas. Y una reflexión sobre eso, William, yo salgo a la calle y los ciudadanos me preguntan, ni por coaliciones ni nada, la angustia de ellos está en otro frente. El tema del microtráfico, por ejemplo. Ayer me fui en Armenia a la mayorista y me decían todos esos pequeños productores, comerciantes, que están azotados con el tema del gota a gota. Es un crimen que ellos tengan que recurrir a créditos del 100% de tasa de interés al mes. Son estructuras criminales. El gota a gota se financia con quienes están en el microtráfico. Ese sí es un problema de fondo real que exige que uno se concentre para encontrarle soluciones. Pero antes de ir a eso, que es sumamente importante y obviamente es la médula de la campaña, ¿es plausible o le parece plausible que Alex Char sea el supuesto caballo de Troya del santismo dentro del equipo Colombia? Pues yo no me metería a hacer referencias o calificativos en eso. Los líderes políticos toman sus decisiones. Yo ya tomé la mía y yo no estoy preocupado por las decisiones de los demás. Tenemos que depender de nosotros mismos. Y como le digo, pues yo estoy muy, muy entusiasmado y veo un gran fervor. Siento que es un renacer del uribismo como cuando tuvimos el referendo del 2016. Con ganas, con mística, con moral. Y en la calle ha sido nuestro terreno. El presidente Uribe está dando un gran ejemplo. Ya ha recorrido 30 municipios en la calle, con humildad, hablando. Y ese es el ejemplo que todos queremos que seguir. Este es un partido de combate que defiende una cidad, le da la cara al ciudadano y lo escucha. Pero mire, doctor Oscar Iván, buenos días. Yo he hablado con varios miembros del mismo Centro Democrático que no están de acuerdo con esa decisión. Que les parece que usted debía haber entrado a alguna consulta. Porque lo desaparece del escenario de aquí a marzo cuando son esas consultas. Que eso fue algo que decidieron ustedes con el expresidente Uribe, con los otros candidatos. Por allá en Barranquilla se reunieron, pero no lo consultaron con las personas del Centro Democrático. Que sí necesitan no solo eso, sino también las listas. Las listas necesitan arrastrar esas listas del Centro Democrático. Muchos están temiendo que van a terminar con 10 senadores o menos. A ver, Darcy, lo primero es que yo recibo un mandato en la convención para definir las coaliciones. O sea, el responsable soy yo. Ese es un mandato y esa es mi principal responsabilidad. Lo segundo, por supuesto que esto no tiene que tener total unanimidad. Es entendible. En ninguna organización todos estamos de acuerdo. Hay libertad de expresión y de confianza. Tercero, nosotros, yo lo que estoy viendo es completamente diferente. Yo lo que estoy viendo es un uribismo con mucho entusiasmo. Y se lo digo porque he estado ya en la calle. Si no fuera así, seguramente no hubiéramos tenido lo que vimos la semana pasada. Entonces, la lectura en la calle de los líderes en los municipios, en los barrios, es completamente distinta. Este es un momento para nosotros poder reivindicar lo que han sido las votaciones a Senado y Cámara. Entonces, lo que yo veo es completamente distinto a esos comentarios que respeto. Y a eso estamos concentrados. Y yo estoy dedicado a trabajar para lograr que esas mayorías vuelvan a ser en las elecciones al Congreso. Doctor Zulvaga, sin embargo, en estas lógicas electorales hay muchos críticos que han dicho que no es tan importante esa decisión suya de no estar en el equipo Colombia porque el uribismo tendría dos candidatos y dos cartas para las presidenciales. Y usted lo sabe bien. Se ha dicho que usted, pues, obviamente es el candidato oficial del Centro Democrático, pero también que podría ser el candidato del uribismo Federico Gutiérrez. ¿El Centro Democrático tiene dos candidatos? Santiago, nosotros no hacemos esos cálculos políticos. No actuamos así. Nosotros actuamos por unas convicciones, por unos principios que defendemos y queremos que, cuando tomamos las decisiones, pensamos qué es lo que más le conviene a nuestro partido. Y, obviamente, en función de eso al país. Y el único cálculo ha sido eso. Recoger nuevamente el uribismo, unirlo, motivarlo para tener unas muy buenas elecciones para Senado y Cámara. Y ya luego vendrá el tema a la primera vuelta. Es que la primera vuelta es el 29 de mayo. Y ustedes saben muy bien que en política un día es una eternidad. Entonces, aquí todo está por verse. O sea, piensen que para las consultas hay 18 precandidatos. 18. Eso es una cosa impresionante. Yo veo que el ciudadano está absolutamente confundido. 18 precandidatos y hay que ir a pedir el tarjetón de la consulta. El elector tiene que ir a pedirlo. Imagínense la complejidad. Pero esa es como una primera vuelta, ¿no? Sí, yo más la primera vuelta la veo en el Congreso. Claro. En las listas de Senado y Cámara. Al otro día, mire, al otro día todo el mundo, esa es la lectura que va a hacer. ¿Qué coalición tuvo más votos y qué partido perdió y ganó? Y ese es el gran temor frente a lo que pueda pasar en el Centro Democrático. Pero yo voy a esa otra pregunta, que yo sé que aquí le hemos insistido mucho. Y usted ha dicho no y no y no. Pero yo sí sé que hay acercamientos con Rodolfo Hernández. Entonces, yo sé que el expresidente Uribe ha tenido conversaciones. No sé si usted las ha hecho directamente. Yo no. Pero que hay acercamientos con Rodolfo Hernández, sí los hay. Yo entiendo perfectamente que en la realidad de hoy no se puede hablar de adhesiones. Pero quiero saber si usted no cierra esa puerta y eventualmente si puede haber en una primera o segunda vuelta un encuentro con él. Darce, entonces lo primero es reiterarle que yo no he hecho ningún tipo de aproximación ni de diálogo. Yo estoy dedicado a mi candidatura. Lo segundo, siempre lo he dicho. Yo soy una persona que busca consenso. Siempre las puertas están abiertas para hablar, dialogar, buscar entendimientos. El tiempo y las circunstancias determinarán cómo debe ser eso. Hoy, lo único que yo veo claro en nuestro horizonte es seguir adelante con esta candidatura y, como se lo decía, fortalecer nuestras listas a Senado y Cámara. Pero, ¿hay coincidencias ideológicas, políticas con Rodolfo Hernández o hay más distancia que cercanía? No, yo nunca he, yo con Rodolfo Hernández lo conocí una vez siendo alcalde de Bucaramanga. Eso es toda la, sé que tiene ejecutorias importantes que logró en su momento ser un fenómeno político. Tal vez que, ¿en qué puedo tener coincidencias con él? Que yo también soy un empresario. Él ha sido un empresario de la construcción y yo he sido un empresario de 25 años. ¿No se le ve mucha empatía con el doctor Hernández? No, 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 yo lo respeto. Me parece que su participación es muy valiosa, pero yo no me he sentado a tener ningún tipo de contacto o definición con él o con su grupo. Doctor Zuluaga, es que hace unos minutos estábamos contando una noticia acerca de uno de los candidatos del Centro Democrático al Senado de la República y es el número 99 ahí, arribita de María Fernanda Cabal, es Andrés García Arizabaleta, que además fue una persona muy cercana a usted en 2014 en su campaña presidencial. Usted lo reconoce bien y que fue mencionado por Enrique Zambrano de haber recibido unos supuestos pagos de contratos falsos de Odebrecht en su momento. Además fue destituido, inhabilitado, porque en el 2008 aparentemente ocupaba dos cargos al mismo tiempo y hoy es candidato al Congreso de la República por el Centro Democrático. ¿Por qué? Sí, bueno, lo primero yo lo conozco desde el 2002, desde el primer gobierno del presidente Uribe y siempre lo que a mí me consta de él son, como funcionario, como persona, no tengo nada que reprocharle. Me ayudó efectivamente en la campaña del 2014, no sólo a mí sino al partido. Ha sido una persona muy activa dentro del partido, tiene un gran reconocimiento y bueno, él tiene la tranquilidad de que tiene explicación para cualquier señalamiento que se le pueda hacer y le corresponderá hacerlo como a cualquier colombiano. Yo tengo plena confianza en él, lo conozco y sé que es una persona que tiene un gran reconocimiento al interior del partido. Doctor Oscar Iván, usted hablaba del expresidente Uribe, del fervor, de lo que ustedes están sintiendo pero también lo que estamos viendo es una campaña también maltratadora con el mismo expresidente donde él aparece, también aparece un grupo de personas abucheándolo y ese va a ser el escenario de aquí en adelante porque está clarísimo que lo van a hacer. ¿Dónde está Uribe? Pues allá le van a mandar su gente desde los sectores de oposición a gritarle las cosas que le gritan, que Uribe, Paraco y todas esas cosas. ¿A usted le parece, a veces, le parece justo con el expresidente Uribe que tenga que someterse a eso? Pues Darcy, me parece que es absolutamente injusto, pero pues esas son las circunstancias y eso le da mucho más valor a lo que él hace. Estar en la calle dispuesto a hablar, con muchos de ellos ha podido hablar y le doy un detalle del sábado y domingo. El sábado de un grupo en Chinchina eran como unas 20, 25 personas. Si ese grupito termina ese, yo es el mismo que encontramos en Manizales. Entonces eso es como un buses que se va moviendo detrás de Uribe. Eso pierde todo el sentido. Puede tener un efecto en medios para un titular, pero en esencia lo único que hace con la ciudadanía es darle más fuerza, darle más ganas de luchar y defender el uribismo. Nosotros no estamos preocupados por los que hacen los demás. Nosotros estamos concentrados en mantener, garantizar y atraer las fuerzas uribistas que son las que nos han dado todos estos resultados políticos durante tantos años. Y ahí seguimos con un deseo inquebrantable de seguir recorriendo el país y las calles y dándole la cara a la ciudadanía. Creo que es un gran ejemplo y mucha humildad del presidente Uribe y de carácter seguir haciéndole frente a una a todas estas personas que de manera injusta le hacen todos esos señalamientos. Hay muchos, sí. que nos acompaña y el sábado en la noche cuando yo terminé una reunión en Pereira bajó y me buscó y me dijo, Oscar, ¿cómo le parece? Dos compañeros míos de la universidad. Cuando se dieron cuenta que yo los detecté en Chinchina y luego los vi en Manizales, ellos se sorprendieron y uno de ellos se fue. Entonces, realmente lo que hay detrás de eso es un juego sucio, calculado y es un grupo que lo va siguiendo. Son desesperados por saber dónde va a estar Uribe para hacer eso. Es una obsesión que quienes ya estamos en esto sabemos que se presenta con esa regularidad. Pero es un grupo que en el caso de Chinchina y Manizales se movió así. Doctor Oscar Iván, lo saluda Fernando Quijano. ¿Cómo va con el presidente Duque? ¿Cómo cree que termina este gobierno y si usted hace parte o se puede mostrar como un candidato del continuismo? Pues a ver, Fernando, primero somos partido de gobierno y eso es una responsabilidad. Segundo, creo que hay cosas muy positivas. La más importante, el manejo de la pandemia, la vacunación y los resultados económicos, que en el caso de Colombia son muy importantes incluso en América Latina. Lo que se logró el año pasado en términos de crecimiento de la economía de recuperación del empleo, del mejoramiento de la posición fiscal son una muy buena cuota inicial para que Colombia pueda estabilizar sus niveles de crecimiento, el pago de su deuda que nos queda muy alta producto de la pandemia. Yo cuando voy a las regiones encuentro un gobierno que ha hecho obras en todos los municipios del país. Veo alcaldes e incluso otros sectores políticos que así lo reconocen. Yo creo que el gobierno debe hacer un gran esfuerzo en comunicar estas realizaciones y estos logros porque son muy importantes. Los niveles de inversión que se han tenido en los últimos dos años son muy altos. Y yo creo que eso va a permitir que los ciudadanos puedan cada vez conocer mejor los resultados que ha hecho el gobierno. Ayer, por ejemplo, en Armenia, dos jóvenes se me acercaron y hablaban del tema de matrícula cero y me decían hay que continuar con ese programa, que los jóvenes de los ingresos más bajos no tengan que pagar matrícula en la universidad. Me hablaban de que es necesario ampliar ingreso solidario. Muchas personas que viven en pobreza extrema se han beneficiado de esta ayuda que se creó en la pandemia. Decían, ¿por qué no lo sostenemos? ¿Por qué no se logra una mayor cobertura? Luego, yo creo que hay logros importantes que hay que resaltar. Doctor Oscar Iván, viendo los números, las encuestas, hoy sale otra encuesta, en la próxima semana sale otra encuesta. Nada que termina de despegar su candidatura ni la de la derecha en Colombia. Tampoco ocurre, o mejor, ocurre lo mismo con el equipo Colombia. ¿Por qué, doctor Oscar Iván? ¿Por qué, a pesar de figuras tan representativas como usted, que tuvo tan buena votación en las elecciones anteriores? ¿Por qué? ¿Por qué no termina de saltar esto? Luis Carlos, mire, yo pienso lo siguiente, pues entendiendo que las encuestas son fotos del momento, pero uno no se puede, digamos, extrapolar todas las conclusiones a partir de ese resultado. Lo primero es que, pues, en una encuesta donde todavía hay más de 15 entre precandidatos y candidatos, hay una dispersión total. En el caso de los sectores que nos apoyan, tradicionalmente a nosotros somos muchos. Son más de ocho personas que aparecemos en cualquier indagación al ciudadano. Entonces, eso crea una gran dispersión. Lo segundo, por experiencia, y lo viví en el 2014, Luis Carlos, el momento clave es cuando el país se concentra en lo que es una elección presidencial. Y eso ocurre después del 13 de marzo. Antes es muy difícil. Los ciudadanos empiezan a pensar de manera directa y clara cuando saben que viene una elección presidencial de manera inmediata. Entonces, después del 13 de marzo, esto tomará su verdadera dimensión y ahí es donde realmente se podrá medir cuál es el impacto de cada una de las candidaturas. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Doctor Oscar Iván Zuluaga, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, gracias. Un feliz día para ustedes y toda su audiencia.